Pese a los malos resultados, nos venimos entrenando muy bien. Si algo que tiene este equipo es que se entrena mucho. Y nada, yo creo que todos mis compañeros, tanto yo como todos mis compañeros, estamos dando el mejor esfuerzo que tenemos nosotros para tratar de salir de esta situación. Y nada, creo que estoy confiado de que lo vamos a hacer. Bueno, matemáticamente todavía se puede, todavía hay esperanzas. Mañana es una gran oportunidad, ya que Roca Molesta, bueno, tres puntos arriba. En basque significan tres partidos arriba. Pero hay seis por jugar y todavía se puede dar. Eric, estás teniendo muchos más minutos en cancha. Tenés la confianza de Raúl Aguilar seguramente. Sí, la verdad que eso me hizo muy bien y para mí es muy importante. Porque nada, es muy lindo que un entrenador te dé tanta confianza. Y más aún cuando uno puede entrar en la cancha y tratar de hacer lo que él le dice y responderle medianamente dentro de lo que los pide. Eric, ¿sentiste el cambio de categoría? Vos venías de jugar el torneo federal, pasaste al torneo nacional de ascenso, una categoría previa a la liga nacional de básquetbol, donde hay jugadores extranjeros y demás. ¿Te costó mucho adaptarte? La verdad que fue un cambio muy rotundo y muy grande, ¿no? Porque físicamente me costó muchísimo adaptarme a la intensidad del juego y a la fuerza de los jugadores. Pero creo que con el tiempo me pude ir adaptando y nada, hoy en día trato de ser uno más y de no tener estas falencias físicas ni mentales. Bueno, esperemos que mañana todo este trabajo que están haciendo en la semana, que es muy fuerte, que es muy duro, se vea reflejado en la cancha y se pueda obtener el merecido triunfo que está necesitando Ciudadanos. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, que podamos salir adelante y nada, ganar este partido sería muy importante para el equipo y para poder salir de esta situación. Como siempre hacemos, el llamar a la gente, invitarlos a que mañana puedan estar acompañándolos, sería importante recibir el aliento del público en nuestra ciudad, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es un partido muy importante y nada, los invitamos a todos los bragaenses a que vengan a ver, además de un espectáculo, la posibilidad que tiene el equipo de salir adelante y de demostrar que no estamos para descender. Gracias. 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 Gracias.